Saludos, buenas tardes, así es. Además de prevenir la violencia en las aulas, el proyecto internacional denominado la Cuarta R busca disminuir el acoso entre los estudiantes, impedir el uso de sustancias prohibidas y el inicio de la actividad sexual a temprana edad. De acuerdo con los organizadores del programa. La Embajada estadounidense está constantemente buscando maneras de usar nuestros programas de intercambio, programas de beca para dar apoyo a los que están resolviendo problemas que afectan a los dominicanos de todos los niveles socioeconómicos. Realmente hay una necesidad. Estamos viendo una situación de mucha violencia de todos los tipos y eso tiene raíces en lo de COVID, pero también tiene raíces en situaciones de las familias, la comunidad, las políticas. El proyecto que de acuerdo con sus representantes ya ha sido implementado de manera efectiva con estudiantes dominicanos en Nueva York se realizará como una prueba piloto en las regionales de educación 10 y 15 durante el próximo año escolar 2023-2024. Las escuelas son espacios idóneos para detectar los casos de violencia de género intrafamiliar. Investigaciones como esta, la que se va a presentar hoy desde la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, son sumamente importantes. La Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación presentó el lunes un informe en el que indica que al menos 20.120 conflictos violentos entre estudiantes se registraron desde septiembre de 2022 y hasta el pasado mes de abril. Asimismo, el informe señala que durante ese mismo periodo entre alumnos y docentes se produjeron 1.724 enfrentamientos. Durante toda esta semana, la Embajada de los Estados Unidos y demás entidades estarán socializando el programa La Cuarta R con diversos sectores para adaptarlo a la realidad del país. Esta es la información, vuelvo con ustedes.